Ya, a ello. Venga, empezamos. Dentro, fuera. Dentro, fuera, Nerea. Dentro, fuera. Ahora, mano izquierda. ¿Cuánto tiempo tiene que estar con cara a mano? ¿Hasta 30 repetición? O sea, si se le cae una vez, tienen todas opciones. O hasta 30 si lo hacen bien. ¿Cuánto tiempo tiene que estar con cara a mano? ¿Cuánto tiempo tiene que estar con cara a mano? ¿Cuánto tiempo tiene que estar con cara a mano? Venga, vamos. Uno, dos. Tira un dedo. Uno, dos, tres, cuatro. Venga, vamos. Dos. Dos. Tira un dedo. Mána derecha. Claudia, ¿quién faltaba? Pablo o Carlos? Carlos. ¿Dónde está? Mána izquierda. Una, dos. La otra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Suelo. Suelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la volante allá de arriba, no? Ah, sí, perdón. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Ahora en el suelo. Dos, dos, dos. Ahí. Tiene otro. Se prepara sola. Tiene tres bolas. Tiene tres bolas. Martínez. Yo hago esto, sí. ¿Dónde está? Tiene tres bolas. ¿Dónde está? Tiene dos, tres bolas. Tiene tres bolas. Tiene tres bolas. Tiene dos bolas. ¡Gracias! 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 ¡No derecha, no? ¡Siempre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vas a mano izquierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Gracias! 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 Este es el que nos ha ido. ¿Y ahora? ¿Pero no lo quedamos acá? ¿Y ahora? ¿Pin? 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 ¡Gracias! 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 ¡Tiene que ir junto! ¿Qué hay? ¿La puede? ¿La puede o no poner? ¿Ya ha hecho lo intento? En la lista sigue tu nombre ¿Es Polina? Es Polina Que la pedido de ti es que se te ha puesto que te has puesto ¿Pin? ¿Pin? ¿Es Menoso? Tu me mandaste un email Comentarios, ¿no se hacen? 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 ¡Gracias!